Hola, hola, ¿qué tal? Soy Serpari, bienvenidos a otro nuevo vídeo, estamos en el Europa Universalis 4, jugando con el Imperio Occidental Europeo, o mejor conocido como España, Francia, Inglaterra y Portugal. Bueno, y Nápoles y esas cosillas, pero bueno, no vamos a ser demasiado específicos. Bueno, en el anterior episodio declaramos la guerra, por fin, después de tanto tiempo y tantas ganas de hacerlo, al Imperio Otomano. Bueno, nuestro objetivo en esta guerra simplemente es el de acercarnos a Medina en la Meca y tomar todo lo que podamos de El Levante. También es cierto que está aquí el señor tunecino, intentando tocar un poco lo que viene siendo, pero llegan aquí nuestros refuerzos, tanto británicos, ui, británicos, portugueses como franceses, unos 60.000 hombres, para bloquear a los tunecinos en el norte de África, en las posiciones bereberes. También es cierto que la Armada Real sufrió algunos daños, pero simplemente por batallas, nada más. Fueron resonantes victorias en la zona de Lepanto y del Mar Jónico. Sí, Mar Jónico. Y nada, pues vamos a ir allá. Estamos a punto de crear el Virreinato del Perú, que pues para el próximo capítulo le daremos nombre. De momento no vamos a hacerlo porque estoy grabando un poco al tiempo en que se está agotando, así que pues vamos a dejarlo ahí. Y bueno, vamos a... Bueno, se debería crear para el próximo mes, me imagino. Si no me equivoco, o a lo mejor es que he contado mal, quién sabe. Vale, y ahí está, vale. Perú, vamos a llamarlo Perú, sin más. Y vale, vamos a esperar a que se recupere un poco esto. No vamos a esperar porque nos están atacando ahí la flota comercial. Por cierto, no sé si tienen el tema de... ¿Dónde estáis, flotas comerciales? ¿Dónde estáis? Bueno, tú estás ahí, tú aquí. Tenéis lo de reparación de cualquier daño, ¿vale? Y tú igual, me imagino. Sí, y esta pues me imagino que lo mismo. De todas formas, vamos a llevarlas por si acaso. Sí, efectivamente, estamos perdiendo algún barco. Y no quería perder ningún barco, me cago en todo. Vamos. A ir a Cagliari a recuperar un poco... ¡Ey! Nos están atacando aquí. A recuperar un poco el tema de... Madre mía, qué paliza. Claro, nosotros ahí sin darnos cuenta, no estamos atentos a lo que tenemos que estar. Y es lo que pasa. Pero bueno. Menos mal que tenemos buena moral. Tenemos bastante moral. Le sacamos bastante moral, tácticas y de todo. Le sacamos al Imperio Tomano. Así que... Algo raro, la verdad. Porque el Imperio Tomano suele estar bastante machetado. Pero bueno. Vale, nos ha ido bastante mal en la batalla. Pero por el hecho de que la hemos liado. Podríamos haber estado ahí presentes. Y no la hemos estado. Teníamos que haber estado más atentos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí hay una flota... Bueno, me supongo que irá hacia Constantinopla. De todas formas mandaremos... Mandaremos a la flota nuestra. Comercio de esclavos, mayores aranceles. Perfecto. Van a ir de maravilla. De hecho, ahora que lo pienso... No estaría nada mal. Cada vez veo con mejores ojos el tema de la conquista de África. Porque aquí podríamos sacar bastantes esclavos. Y mejorar ese modificador de aranceles. Vamos, mejorarlo no. Asegurarlo. Y pues eso. Estaría bastante bien. Bastante chulo. Vamos a ver si para el próximo... Bueno, no vamos a esperarnos. Mediterráneo Occidental... Va hacia acá. Pues perfecto. Creo que le vamos a pillar. O no. Creo que no. Así que vamos a bloquearle. Vamos a bloquear la flota otomana. Vamos a... Llegar a los puestos que queremos llegar. Y vamos a atacar. Para que no se escape. No te vas a escapar, ¿verdad? Vale, no. No te da tiempo. Bien, perfecto. Pues hemos cazado a la flota otomana. Tenemos más moral. ¿Esto qué es? Ah, no, son enemigas capturadas. Vale, vale. Y tenemos pues más barcos, por supuesto. Anchura de enfrentamiento. Tenemos mayor también. Nos estamos cargando todos. No estamos capturando ni uno. O sea, tremendo. Tenía que poner una opción de si quieres capturar algún barco o no. La verdad. Eso podría estar bastante bien. Les hemos destruido seis barcos. No ha sido una cosa muy loca, pero bueno. Vamos a ir a Cerdeña. Bueno, de hecho, a Cagliaria. O incluso, ¿qué digo? Vamos a ir hacia Nápoles. Tú no sé dónde estás yendo. ¿Hacia dónde vas? Supongo que irá hacia esta zona del Marjónico. Y vamos a tener que estar un poco más presentes con el tema. Un poco más atentos con el tema este. Vamos ahí un poco a lo tonto. Vamos a lo tonto no, a lo loco. Mejor dicho. A ver si les da por tomar Jotna. Vamos a ponérselo de objetivo a Francia. A ver si lo toman, ya que es un fuerte bastante importante. Y tú te vas a quedar ahí por si acaso. Te voy a poner el objetivo. Por si acaso. A ver si te da una locura ahí. Pues no sé. De relaciones nos sobra alguna. Noruega. Joder con Noruega, de verdad. Me estás dando el coñazo. Encima Noruega ahora está colonizando en el Caribe y en La Plata. Cosa que vamos a tener que cambiar. Porque no me gusta que colonicen La Plata. Así que en breve os declararemos la guerra a Noruega. Y conquistaremos sus territorios del Caribe y de La Plata. Y pronto llegaremos a... Vamos, empezaremos a... A colonizar allí. Bien, hay algún colono que se está moviendo hacia... Vale, hacia Nicoya. Perfecto. Narraganset. Ya está. Suena a nombre de... No sé. De rey... Babilónico. Narraganset II. El Grande. Movidas mías mentales. No os preocupéis. Soy así de especial. Bien, vamos a hacer una cosilla. Bueno, de hecho... No, vamos a esperar a que pase el mes. Vamos a llevarlo a Lucania. Y en Lucania vamos a hacer un regimiento de mercenarios de tercios. Y vamos a tomar esta isla de Corfu. Porque aquí está la flota... La gran parte de la flota otomana. Y quiero tomarla para hacerla salir y destruir todo lo que podamos de ella. Porque la verdad es que está siendo bastante sencillo el tema de... De los otomans. Vamos a dejar pasar este mes. Y vamos a... A por ella. Perfecto, vamos allá. Vete a Corfu. Perfecto. Vale, pues de momento por aquí las cosas van bastante bien. De hecho vamos a meter unos 20.000 más. Porque vamos de manpower sobrados. Así que... Por meter más tropas ahí tampoco vamos a perder mucho manpower. Así que no pasa nada. ¿Qué tal vamos de todo lo demás? Bueno, relativamente bien. Vamos a ver si cae ya esta zona de Saida. Saida que sería la zona de Tiro. Creo que sí. Sería Tiro. Zona de Fenicia y todo ello. Vale. Nos va a costar tomarlo un poco porque todavía... Tiene que recuperarse el manpower de ese ejército. De mercenarios. Esperamos que para un mes ya está. Bien, tú. Tú paras y te vas a colonizar esta de aquí para que no se meta nadie ahí. Bien. Esto se está formando aquí con una especie de mini imperio. Vaya ataque nos van a meter aquí más chulo, ¿no? Vale. Vamos a empezar a meter tropas. Tú te vas a quedar, de hecho... Te vas a quedar aquí por si acaso. No quiero tampoco... ¡Wala! Aquí debajo es que le estamos haciendo. ¡Brutales! ¡Brutales! ¡Di que sí, Tercio Español! ¡Di que sí! ¡Wala! Pues están empezando a meter tropas muy a lo bestia. Está metiendo todo. Absolutamente todo. De todas formas, vamos a sacar de aquí... Este ejército y vamos a llevarlo. Porque no me fío. Nos doblan en número. Y no quiero... ¡Wala! Nos están haciendo unas bajas... Tremendas. Vamos, por ambas partes. Nos estamos haciendo bastantes bajas. Pero la verdad es que tiene un buen general. ¡Uf! ¡Uf! Esa batalla tengo que verla porque tiene que estar muy bien. Han perdido solo tres barcos. ¡Qué pena! Entonces vamos a tomar esta provincia también. Porque ahí es donde se van a meter ahora. Se van a cobijar. ¿Podríamos desarrollar... No. Más te vale llegar porque no ganamos así de primeras. O sea, podríamos ganar pero... ¡Uf! Muy al límite. ¡Dios! ¡Uf! Lo veo tan jodido ganar aquí. Nos va a tocar sacar este ejército. Espera. ¿Podemos ponerle marcha forzada? Pues vamos a ponerle marcha forzada. Y que vaya corriendo. 25 de noviembre. ¡Uf! No sé yo si va a aguantar tanto. Vamos a ver si puede aguantar. Hombre, deberíamos poder ganar en principio. Pero no me fío de los cambios de dados. Por si acaso voy a meter ese ejército para asegurar. Y que sea lo que Dios quiera. Vale, perfecto. Bien, pues ha sido una batalla bastante tocha la de Saida. Batalla de Saida. 33.000 ellos, 43.000, 10.000 más. Aquí hemos perdido nosotros más en caballería. Pero ellos han perdido más en artillería. Bueno. Bajas bastante igualadas. Bastante igualadas, más o menos. Ellos han perdido un poco más, pero tampoco muchísimo más. La verdad es que su rey ha sido bastante bueno. Me parece que vamos a pillar aquí este ejército. Lo cual es una buena... Noticia. Y estos que se vayan aquí a recuperarse. Estar un poco en la mierda más absoluta. Vale. Pues vamos a echarlos atrás. Vamos a destruir ese ejército que aparece por ahí. Son 10.000... Timuridas. Vale, pues nada. Destruido. Ahora sí que tienen bastante más bajas que nosotros. Perfecto. Bien. Vale, de momento no voy a hacer esa idea. Pero bueno. No habéis comprendido lo que quería hacer. Bien. Nos está saliendo bastante bien esa jugada. Bien. Nos están haciendo bastante bien. Ahora que empiezan a avanzar por la zona de Túnez, Túnez. De verdad. Bien. Saida ha caído después de la batalla. Así que vamos a enviar a este hombre, a este bueno hombre, a Jaleb. De hecho vamos a cambiarle el ejército. Porque este está más mejor. Así que vamos a llevarle ahí. Tú te vas a venir aquí. Y vosotros pues empecéis a tomar estas provincias de por acá. Tú aquí, por ejemplo. Vale. Que se vean recuperando poco a poco. Vale. Esta provincia de aquí está a punto de terminar. Perfecto. Esto ya está. Vale. De momento nada. Pues vamos a enviarle aquí. 24 de enero. Para el 24 estará. Hay que tener un ojo aquí. Porque nos la pueden volver a liar. Y esa batalla ha sido bastante ajustada. Si no fuera por el último ejercito que hemos metido. Bueno. Realmente hubiéramos ganado. Pero con ese ejercito nos lo hemos asegurado bastante. Así que. No ha sido una mala decisión. Sin duda. No ha sido una mala decisión. Creo que ya han terminado. Ah no. No han terminado la guerra. Están ganando el AIRAC. Su antiguo aliado. Tú no es ocupo Sirte. Está avanzando por aquí. Lo cual me mosquea un poquillo. Me gustaría que fuerais un poco más agresivos. A ese 10. Arrasa con lo que veas. Ese generoso no sea. Ya lo dijo Jack Sparrow. Bien. Que empiecen a tomar todo eso. Y que empiecen a recuperarse ya un poco más. Porque si no vamos a andar muy justos. De ejército. Contra. Los suyos en posibles batallas. Así que no me apetece. Vamos a llevar este aquí. A Trablus. Trablus. Que sigan avanzando y tomando posiciones. Y recuperándose. Nos va a costar bastante salir de man. Porque hemos perdido el asedio. Cuando metimos ahí tropas. Así que bueno. Pues poco a poco. Vamos a ver si Túnez. Al menos si sale la guerra. Así podríamos. Concentrar todos los ejércitos. De nuestras coronas. En solo el Imperio Otomano. Y sería una guerra bastante más. Fácil. Sencilla. Y rápida. Pero bueno. Y si no. Pues esperamos. Y ya está. Que conquisten todo. Absolutamente todo. Me habéis dicho que. Ya que después de tomar. Pues. Inglaterra. Pues estaría bastante bien. Tomar por el Enlituania. No os digo que no. Pero. Eso probablemente. Pase en el futuro. Si. Se da la situación. Claro. Ahí está el tema. Vamos a necesitar más relaciones. Eso sí. Porque estamos bastante justos. Bien. Ya nos estamos empezando a recuperar. Bien. 200 ducados. Muy ricos. Y si solo tenemos dos generales. Vamos a reclutar uno más. No eres muy bueno. La verdad. Pero bueno. Te voy a llevar allí. Tú te vas a ir aquí. Y tú te vas a ir aquí. Yo creo. Vamos a ver qué tal se nos da. ¡Wow! Mi mierda. Les vamos a pillar de lleno. Vale. Pues vamos a tener que concentrar todos nuestros ejércitos aquí. Porque en breves. Si no se va a liar paradísima. Madre mía. La hemos liado. Muy tocha. Bien. Pues vamos a tener que... ¡Uf! Vamos a andar justísimos. La hemos cagado ahí. Pero vamos. Pero bien cagada. Vamos a confiar en nuestros tercios. Aunque aún así... Aún así va a estar muy justo esto. Menos mal que ha entrado antes ese ejército. Si no... Si no estaríamos aquí... Llorando ya. Vale. Están empezando a salir sus ejércitos. Ha salido uno. Así que confío en que... Finalmente... Vale. Hemos perdido nosotros más tropas. Lógico. Nos han pillado totalmente desprevenidos. Tú te vas a ir atrás. Tú te vas a ir atrás. Y vas a coger al general que yo quiero que cojas. Y recuperar sus... Por favor. Que si no vamos a andar fatal. No. Tú te vas a quedar ahí de hecho. Y tú... Vas a coger este general. Y te vas a ir aquí a asediar. Vale. Tú te quedas aquí en Hama. Y muy justos hemos andado. Ahí. Vamos a ver si sigue por aquí la flota. Otomana. No estoy seguro. Y si sigue pues... Tomaremos la provincia. Oh, espera. Está en este puerto. Me cago en todo. Anda que no son tontos. Vale, vale. Pues nada. Nos quedamos en... Territorio. En puerto aliado. Para recuperarnos un poco. Bien. Hemos tomado esta provincia. Vamos a proteger por aquí un poquillo. Metuguay ya está. Bien. Vamos a hacerle núcleo. Y vamos a cambiarle la religión. Y tú te vas a venir aquí. Al lesernama. Y... Bien. Vamos a ver si... Vale. Túnez sí que aceptaría. Me gustaría que me diera reparaciones de guerra. Vale. Pues te vas a quedar un poco ahí asediado, Túnez. Me da a mí la sensación. Sorry. Pero es lo que hay. No sé hacia dónde vas, pero me das miedo. ¿Has terminado la guerra con...? Ah, no. Vaya. Parece que... Lo está haciendo bastante bien, Irak. O sea, parece. Aunque... Impuesto menos está expandiendo por Arabia. Así que no sé qué está pasando por ahí, la verdad. Estoy un poco desconcertado. Bien. Pasan igualmente. Así que nos da un poco igual que bloqueen ahí. La verdad. Bien. Nuestro próximo objetivo sería... Izzel y Erzum. Pero bueno. De momento vamos a quedarnos aquí recuperando ejército. Vamos a ver cuánto tienen los sotomanos. Bien. Tienen 102.000, pero no tienen manpower. Así que eso es un punto bastante a favor. Si nos atacan, están un poco jodidos. Si van a atacarnos. Así que... Vete trayendo por aquí tropas. Esperar a que... Ahí. Eso mismo. Eso quería esperar. Van a venir estos de aquí a por ellos, yo creo. Si tiene pinta. Van a atacarme aquí. Vale. Pues vamos a intentar... Primero terminar esta... Este... Esa batalla que la vamos a terminar ya. Y... Ir mandando... Tropas aquí. Y nos va a hacer falta. Además tienen penalizador. Así que lo van a pasar bastante mal. Y van a perder muchas tropas a lo tonto. A lo estúpido. Muy bien. Vale. Pues no. Arsum no. Vete mejor aquí. Date la vuelta, campeón. Y empieza a tomar por aquí provincias. Tú igual. Y... Venga, si ya lo han tomado. Malo, malo, malo. Vamos a ver si... No, no lo aceptan. Por tomar venga, si me cago en todo. Bueno, pues yo creo que va a ser mejor... Simplemente... Pedirles dinero. No, no. Ni siquiera paz blanca quieren. Tremendo. Con lo de venga, si se han venido arriba. Vale. Perfecto. Vamos a quitar este ejército. Vamos a irnos aquí a Rosetta. Vale, man. Lo hemos terminado. Bien. Pues vamos a aprovechar para expulsar a este ejército tunecino de aquí. Y luego iremos tomando estas provincias de aquí, de Arabia. Y iremos directos hacia el norte. Porque ya han terminado además la guerra con Irak. Ah, no. ¿Qué? Contra quién estás en guerra. Ah, contra Hezziad. Yo pensaba que estabas contra Irak. Vale, vale. Vale, pues nada. Pues... Habrá que ponerle un ojo bastante... Grande a... A esa zona. Porque no me fío nada. Ni un pelo. ¿En serio os retiráis? No seáis tan cerdos, por favor. ¿Este qué nombre es? Gabriel Orellana. Pues tú te vas a quedar ahí. Y tú... Vas a empezar a tomar la zona de Arabia del Imperio Tomano. Bien. Esta tropa ya... Esta armada ya está. Vamos a ponerla... De hecho, vamos a ponerla aquí. Estos van al margeo. No sé si me da tiempo a pillarlos. Creo que no. O sí. Sí, creo que sí que me da tiempo. Sí, porque les pillan ellos. Vale, pues nos vamos a meter nosotros. Están metiendo refuerzos. Además tiene un almirante bastante bueno. Vicente de Albuquerque. Muy bien. Uf. Vamos a pedirles apoyo diplomático. Mejor. Que eso se traduce en puntos. Y los puntos molan más que los... Que los dineros. Bien. Uf. Me da muchísimo miedo a lo que quiera hacer este ejército. Vamos a venirnos aquí. Y sus viniendo. Que... No me fiona. Van a atacarme. Seguro, vamos. Un ejército tan... Tan fácil. ¿No? Vale. Pues nada. Pues no. Pues no van a atacarme. Vale. Pues vamos a dejarlo en la frontera. Entre comillas frontera. Vamos a llamarlo frontera. Entre muchas comillas. Vale. Y vamos a recuperar Bengasi. Lo más pronto que podamos. Mientras Francia va avanzando. Eso me gusta. Vale. Y está por ahí pululando ese ejército. Aquí tenemos otro. Creo que son solo esos dos ejércitos. Los ejércitos otomanos. Sí. Tienen que serlo. Vale. Pues ya hemos tomado este fuerte. Ahora el siguiente objetivo sería ver zoom. Ezurum, perdón. Pero, 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 pero. No sé qué hacer realmente. ¿Podríamos pedirte ahora sí unas reparaciones? No. Vale. Vale. Pues vamos a avanzar por aquí. Vamos a ir a tomar Ankara. Vamos a dejarlo así. Porque si se meten aquí a asediar. Podemos pillar penalizador. Así que eso es una buena. Está bien. Perfecto. Un 60.000. Pero claro. Si lo tomamos. Igualmente no podemos bloquearle. Así que. Nada. Nos olvidamos. Bien. Vale. Vale. Hay que tener cuidado con ese ejército. Cuando venga. Porque va a venir. Así que hay que echarle un ojo también. Vale. Por aquí ya está. No vamos a darle más vueltas. Vamos a ir a Jalev. Por aquí. Pues dentro de poco. Digo yo que terminaremos. Vale. Este ejército sale. Y adiós. Uy ejército. Flota. Esa flota sale. Y adiós. Hasta luego Lucas. Vamos a ir a tomar Ankara. Capital de la actual Turquía. Y. ¿Tenemos algo metido aquí? Sí. Tenemos bastante metido. Vamos a meter una más. Pero ya. Una más y ya. No hay que pasarse. Bien. No sé si seguiré avanzando. Hombre. Pues estaría bastante bien. ¿Por qué no? Vamos a seguir avanzando. Hacia aquí no. Porque van a meterse. Este ejército. Y creo que van a ir a atacar a Ankara. Si lo hacen. Pues tendremos apoyo rápidamente. Porque tenemos estas tropas por aquí. Así que no va a haber problema. Y con la moral que tenemos. Superior a la autobana. Bastante superior. No tenemos. No tenemos que tener ningún tipo de problema. Vamos a ir a Luzum con este ejército. No estoy seguro de que vayan a atacar a Ankara. No. No estoy nada seguro. No sé exactamente lo que pretenden hacer. Pero. Pero creo que no. No. O sí. Sí. Efectivamente. Sí van a atacar a Ankara. Vamos a esperar a que este ejército. De hecho. Tú vente para acá. Porque no vamos a andar tan sobrados. ¡Wow! Empiezan fuerte. Madre mía. Pues sí que han metido ahí tropas. Vale. Pues vamos a meter todas las tropas que podamos. Vamos a meter. Estas ya podemos meterlas directamente. Todas haría que reparar. ¡Wow! Madre mía. Buena. Buena y bonita batalla. Pero. Dios. Qué de bajas que nos están haciendo. Por favor. Dime que llegamos. Bueno. Bueno. Esta batalla la veremos en el próximo episodio 2. Lo voy a dejar ahí. ¡Pum! Con todas las ganas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Dadle like. Suscribíos. Compartirlo con vuestros amigos. Y nos veremos en el próximo episodio. Con esta batalla tan difícil que tenemos aquí. Tienen que aguantar cuatro días. No sé yo si aguantarán. Espero que sí. Así que. Perdón. Nos vemos en el próximo. Ya sabéis. En la descripción tenéis el videojuego y el DLC Rides of Man. Dentro de poco se ha grabado un nuevo por cierto. Pero bueno. Ya hablaremos de ello en otro capítulo. Así que. Hasta la próxima. Chao. Chao.